Aquí, oigan, porque Carlos Calderón también reveló quién podría estar haciéndose pasar por Juan Gabriel y cómo la esposa Iván Aguilera, Simona, los llevó hasta amenazar. Está fuerte esto, chequen. Después de la negativa por conocer físicamente al supuesto Alberto Aguilera y obtener más del material inédito, el par de periodistas regresó a la Ciudad de México y al paso de las horas, continuaron con la comunicación con el que aparentaba era Juan Gabriel, vía WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp, esta persona supuestamente Juan Gabriel. ¿Robin? No, pero ya se llamaba Juan Gabriel, ya era Alberto, Jorge y yo. Y nos escribíamos. Pero a la hora de ver cómo escribe, cómo escribía esta persona, nada que ver con cómo escribió Alberto, ¿no? No sabes cómo te estoy viendo, ¿verdad? No sabes cómo me estás escuchando, que es que soy un fantasma. Mientras fluía el contacto por mensajes, este par de comunicadores seguían recibiendo material inédito de Juan Gabriel por medio de, aparentemente él, mismos videos y canciones que exponían en sus plataformas digitales, hasta que un día recibieron un mensaje amenazante de parte de la familia Aguilera. Por medio de una persona muy allegada a Simona, a Simona Hackman, la esposa de Iván, nos mandó unos mensajes y también un mensaje de Simona donde decía que nos podíamos meter en un problema legal, lo cual Jorge decidió quitar esos videos de YouTube. Oh por Dios, él sabe que no puede hacer eso, es completamente ilegal y aunque no quiero meterlo en problemas, él necesita parar antes de que le notifiquemos a los abogados. Con la separación laboral de Jorge Carvajal y Carlos Calderón, es este último quien decidió conseguir pruebas de la supuesta existencia de Alberto Aguilera, encontrándose con una explicación de quién podría estar maquinando este engaño. Entonces empecé a investigar y llego a la conclusión que hay una persona que desde hace muchos años está haciéndose pasar por Juan Gabriel. Esta persona se llama Hugo Olek, es una persona que entra a la vida de Alberto porque este tipo es ingeniero en sistemas y Alberto como era un así enajenado en lo que era la cuestión del internet, le gustaba saber y cómo se hackeaban las cuentas, eso le gustaba todo eso. Y este chavo sustrajo material de un disco duro de Alberto, porque Alberto no se lo facilitó, no sé para qué, y lo sustrajo. De ahí agarró canciones, fotografías, videos y todo. Eso estamos hablando del 2006. Y en ese entonces es cuando guardó todos esos audios que ahora Jorge lo sacó, donde habla de un... que está Alberto en un estudio de grabación y todo eso. Esa fue una grabación del 2006, 2007. ¿Esas son reales? Sí, claro, es la voz de Alberto, pero son de hace muchísimos años. En la próxima entrega, Carlos Alberto Calderón desenmascara de primera mano a su puesto amigo famoso de Juan Gabriel.